Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, hoy les traigo la predicción el análisis del partido entre River Plate Argentina vs Liga Deportiva Universitaria de Quito por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, pues vamos a hablar de este grupo que está muy apretado vamos a hacer un análisis concreto del partido entre Liga de Quito vs River Plate en el estadio de Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito del país de Ecuador, pues hoy he traído un invitado muy especial a mi canal que se trata de mi hermano que es muy fanático de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿cómo estás Teor? Muy bien, gracias Flavio por la invitación, para hablar un poco sobre Liga primero plantar las bases que ahorita Liga no se encuentra en su mejor momento futbolístico que no está rindiendo como esperaríamos que rindan los hinchas más que todo Liga viene con un bajón anímico porque acabamos ahorita de perder con Independiente del Valle con los suplentes de Independiente del Valle, eso quiere decir que no estamos muy consolidados como equipo en cambio River Plate también creo que viene más preocupado, más enfocado en lo que es la Superliga porque ya como son las dos últimas fechas va a jugárselas todo por eso así que este partido es más que todo un juego de porcentajes, de estadísticas entre River y Liga y quién va a venir mejor y qué es lo que más me importa a Liga y qué es lo que más me importa a River, creo yo eso Bueno Esteban, la primera pregunta que te quiero hacer para este análisis de este partido que es muy interesante más que todo para los hinchas de Liga de Quito porque siempre enfrentarse a River Plate genera una gran emoción y bueno la primera pregunta ya volviendo al tema se trata de cómo ves a este grupo ya ves muy difícil, ves apretado, cómo ves a River, cómo ves a Flamengo cómo ves a... se me fue este equipo Sao Paulo Sao Paulo, no era River Plate, Sao Paulo, perdón y me falta un equipo y el peruano binacional, cómo ves este grupo El grupo de Liga de Quito está un poco complicado más que todo porque hay ese factor del juego en la altura que nos favorece a nosotros pero también le favorece a Binacional de Perú creemos que los dos partidos más cruciales de Liga van a ser contra River Plate y contra Sao Paulo la manera en la que Liga de Quito puede clasificar a los octavos de final sería ganándole aquí a River Plate, a Binacional y a Sao Paulo y rescatando un punto por lo menos en Perú con Binacional en esa instancia nosotros clasificaríamos aunque sea en segundo lugar iríamos como un plus anímico a los octavos de final de las Libertadores ¿Cómo ves a tu equipo para enfrentar más que todo a River Plate que viene haciendo un gran partido con los clientes de La Plata en La Plata más que todo tiene grandes delanteros como Rafael Santos Borré, Matías Suárez tiene grandes variantes como Lucas Prato, Ignacio Escoco, tiene grandes velocistas a los lados que es Nacho Fernández que dribla bien el balón y Nico de la Cruz que tiene muy bien el juego y tiene grandes recuperadores como Enzo Pérez también tiene una gran muralla que siempre juega con cinco defensas como hemos visto que se trata del Sicario Rojas, en este partido vimos al chileno Pablo Díaz vimos a Javier Pinola, también vimos a un velocista como es Milton Casco estamos hablando de un equipo totalmente completo que muchos equipos de Sudamérica no le llegan ni a los talones ¿Tú crees que Liga de Quito está para llegarle a los talones a este River Plate de Marcelo Gallardo? Más que todo, contestando tu pregunta Flavio, el equipo de River Plate como sabes es un equipo bien armado, bien estructurado cuenta mucho de lo que ha ganado Nacho Fernández, el juego de él también destacar mucho lo que hace Borré, lo que hace Armani, la defensa con Pinola pero lo que le saca el plus a Liga es que Liga ahorita recién acaba de empezar el campeonato nacional es un equipo nuevo, aparte de eso la altura de Quito esos factores y lo que River está ahorita peleándose en la Superliga que creo que es el título que Gallardo aún no ha ganado y que quiere ganarlo va a levantarle anímicamente al equipo y si es que Liga sabe plantearlo, sabe jugarlo por lo menos sacaremos un resultado positivo aquí en Brasil ¿Tú crees que el factor altura, el factor climático ayudaría a Liga de Quito? no le ayudó con Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019 estamos hablando reciente, Boca Juniors vino unos días de anticipación River Plate a lo mejor no lo haga pero Marcelo Gallardo ya entiende muy bien lo que es el fútbol podemos repasar la última vez que se enfrentaron por Copas Americanas donde falló un penal Jonathan Alves vimos un partido donde pasó River Plate donde Liga de Quito fue superior a River Plate pero porque se vio que el factor altura ya empezaba a River Plate ¿Tú crees que ese factor climático ayudaría a Liga de Quito? Más que todo creo que en ciertos partidos el factor climático sí importa más que todo se juega a las 7 horas con 30 noche de Quito que la temperatura baja terriblemente aquí en Ecuador el clima es variado con Boca hizo un clima así templado creo que a veces uno dice... Y fue más temprano y creo que eso va a favorecer un poco a Liga la altura el nivel futbolístico que presentan las nuevas variantes que nosotros tenemos tenemos jugadores ya con otro plus no los mismos jugadores del anterior periodo esperemos que en este partido con River Plate Liga va a tratar de dar otra cara otra cara de lo que ha sido Liga de lo que siempre ha sido Liga si antes en el 2008 Liga con jugadores que eran de equipos no muy reconocidos supo pararse equipos grandes como Manchester United me imagino que si esta Liga que tiene más presupuesto más trabajo podrá pararse porque son 11 personas contra 11 personas hay algo que no entiendo en tu lógica tú estás comparando una Liga de 2008 que bueno toda Latinoamérica la respeta con esta Liga ¿crees que son del mismo nivel? ¿crees que hicieran lo mismo? No, lo que pasa es que tú no puedes comparar 11 personas de un club que escogiste 11 jugadores para jugar contra 11 personas son 11 personas contra 11 personas eso trato de decirte que si es que los de la Liga de 2008 ¿pero cuáles son los de la Liga de 2008? la Liga de 2008 más que todo porque son jugadores que tenían la hambre del triunfo no te estoy diciendo que futbolísticamente los jugadores eran bárbaros y podían remeter a cualquier rival los jugadores tenían un hambre de triunfo cosa que le hace falta ¿y cuál has pensado tú? ¿en la Liga de 2008 o en esta Liga de 2020 que es planteado por lo respeto? en la Liga de 2008 más que todo porque los jugadores más que todos los jugadores tenían una hambre de triunfo ¿y esos jugadores? no estos jugadores hemos llegado a un cierto nivel en el que el fútbol aquí en el Ecuador ha subido está creciendo pero no tienen esa hambre de hacer grandes cosas de sobresalir por su país Liga de 2008 llegó a un estado de confort en los últimos años en el cual se siente el club más grande de aquí del Ecuador y poco o nada le pesa salir a enfrentar encarar los partidos yo creo que les hace falta a los jugadores hambre de triunfo por ejemplo me gusta mucho como tenemos este nuevo jugador que es Pedro Pablo Carlaza él por ejemplo tiene un hambre de triunfo para la Liga de Quito que él desde que encaró el club desde que llegó al club dijo que quería salir campeón de la Copa Libertadores cosa que hacían todos los jugadores del 2008 cosa que no hacen todos los jugadores del 2020 que ya estamos ahora duelo entre Pablo Repito y Marcelo Gallardo el único director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito y el otro director técnico del club atlético River Plate dime qué semejanzas y diferencias posee cada uno qué cualidades tiene qué virtudes tiene cada uno y si alguno es superior que el otro dime un análisis crítico la respuesta más que todo tomar en cuenta que Marcelo Gallardo y Pablo Repeto tienen diferentes estilos de juego no podemos comparar a dos técnicos de diferente estilo de juego más que todo los triunfos hablan por sí solos del juego de Marcelo Gallardo Pablo Repeto un técnico como dije antes más conservador sabe como que mantener más el balón más que rifarlo o arriesgar atacar con todo el equipo como hace River Plate que el juego de River Plate es lo contrario el juego de Liga de Quito quisiera que Liga de Quito sea un equipo más ofensivo como lo es River Plate como lo destacan en Foxport en otros canales sabemos que River Plate ahorita está en su mejor nivel futbolístico esperemos que Liga de Quito con el plan de juego de Pablo Repeto sepa confrontar un equipo de River Plate eso tú que eres hincha de Liga Deportiva Universitaria de Quito ¿cómo has visto cómo arma más que todo Pablo Repeto cómo es su ideología de juego qué jugadores son los que son irremovibles de ese esquema titular que pone Pablo Repeto superpotente? Más que todo Pablo Repeto juega con no juega con dos delanteros como está acostumbrado por ejemplo River Plate a jugar con Borré y Matías Oax Liga de Quito más que todo está acostumbrado a jugar con un delantero y un 10 como se veía en los equipos de antaño que el 10 cumplía la función de un delantero juega más que todo ahorita con Sornosa y Martínez Borja en la ofensiva y espera mucho del juego de los guines de los laterales más que todo un juego que se centra más en los centros en los tiros libres al área en jugadas tácticas ese es el juego de Liga de Quito River lo puede cortar con los circuitos a Liga de Quito con casco con jugadores como Nacho también puede cortarlo y va a ser muy difícil a jugar a Enzo va a ser muy difícil a jugadores como Yala sostener el nivel futbolístico que tiene River Play pero con ese mismo esquema porque los mismos me dices de antaño en el año 2016 todo lo respecto es clasificado en los octavos de final a River Play con Independiente del Valle pues tenía el mismo esquema jugaba con 10 justo por el mismo 10 de Liga de Quito que hoy en día es Junior Sornosa y tenía el delantero que bueno igual no fallaba en Richiangulo dime como ves esos cambios crees que River Play está preparado para ese tipo de esquemas ya crees que conoce a Pablo Repeto Marcelo Vallardo cuéntame más que todo el fútbol es la lógica del impensado porque sabemos que Pablo Repeto supo ganarle a River Play en el 2016 por octavos en octavos de final pero si tú te pones a revisar el partido de Independiente del Valle contra River Play River Play era un equipo monstruo que estaba sometiendo a un equipo de Independiente del Valle que si no era por el arquero Ascona de Independiente del Valle River Play podría hacerle unos 7 goles en ese partido Independiente del Valle cosa que no se logró porque el fútbol es fútbol y siempre va a ser eso ningún partido se parece Independiente del Valle estuvo tanto al azar a la suerte en ese partido como lo hizo con Boca creo que jugó mejor con Boca que con River y este equipo de River Play de ahora es el partido más importante en la historia de Liga de Quito de la actualidad dado a que queremos saber cuál es el verdadero nivel futbolístico de Liga de Quito ¿Gavarini estará apto para cumplir las funciones que cumplió Ascona contra River Play? No creo que Gavarini tendría un poco el nivel de Ascona en el 2016 era un nivel monstruo tanto así que les llevó a la final de la Copa Libertadores solo perdiendo por un gol contra un arquero que ahora es arquero de River que es Franco Armani que topaba en el Atlético Nacional fue un duelo de arquero más que toda esa final en la cual Ascona perdió por un gol ahora Gavarini es un arquero bueno es el capitán de Liga referente líder del equipo pero sabemos que Gavarini también ya pasó una etapa buena futbolística como estuvo en Independiente de Avellaneda ahora que está aquí en Liga de Quito tiene una buena etapa futbolística pero no podemos comparar a ciertos pilares de arqueros que han tenido la historia del Ecuador por ejemplo Ceballos nosotros no podemos comparar a Gavarini con Ceballos es un arquero que todos los hinchas de Liga le tenemos agradecimiento a Domínguez también le tenemos agradecimiento pero a Gavarini le confiamos plenamente en nuestra portería pero sabemos que son partidos muy distintos el Independiente del Valle de ese entonces estaba bien conformado eran chicos jóvenes igual como te dije antes con hambre de triunfo con hambre de gloria como todo el Independiente del Valle como todo el Independiente del Valle la cuestión es que a esta liga le hace falta ese plus anímico de la hambre de gloria de que los jugadores jueguen que sepan que están representando al equipo más grande del Ecuador bueno yo voy a hablar un poco de River Play del esquema cómo va a armar River Play en este partido más que todo River Play siempre se dirige a poner 5 defensas últimamente hemos estado viendo que Marcelo Gallardo con los 5 defensas trata de cuidar el área y más que todo tiene un mediocampista recuperador que es Denso Pérez y a la vez también es muy inteligente porque trata de hacer grandes conexiones con Nacho Fernández también Nico de la Cruz aporta bastante por la banda izquierda y por la banda derecha de Denso Fernández son dos monstruos que atormentarán a Liga yo creo que el factor climático en mi opinión va a afectar bastante a los jugadores de River Play porque últimamente han estado jugando mucho en calor acá en Ecuador siempre es como que el clima es frío siempre es temperaturas muy bajas y creo que les va a afectar demasiado también Marcelo Gallardo aparte de defenderse muy bien con 5 juega con dos delanteros dos delanteros que tienen un 95% de margen del gol cuando ya están cerca del área del rival pues yo creo que Liga de Quito no tiene grandes defensas que puedan cubrir a Rafael Santos Borré a Matías Suárez peor entrando Ignacio Escoco que está en un gran momento sino que Marcelo Gallardo ha visto que Matías Suárez y Rafael Santos Borré se entienden muy bien como Lucas Prato y Ignacio Escoco son duplas distintas pero con un gran margen en porcentaje de gol pues opina esta plantilla de River Plate te da miedo les da miedo de linchas de liga crees que deberían practicar más los jugadores de Liga de Quito para sentar esta plantilla de River Plate que es enorme como te dije antes ya River Plate sabemos que tiene un gran nivel de juego lo único que le quedaría ahorita a Liga de Quito a Pablo Repeto es estudiar a River Plate saber que en los primeros minutos de juego River Plate entra un poco apaciguado un poco dormido en los últimos partidos de la Superliga lo ha demostrado muchos equipos se le vienen encima en los primeros 10 minutos Liga debería depender también juega el contraataque River Plate si Liga debería depender un poco de sí mismo de esos primeros minutos y los últimos minutos en Casa Blanca como es bien pesado y las oportunidades que les da en esos minutos River Plate porque más que todo River Plate juega el contraataque perdón porque te interrumpo pero juega el contraataque River Plate y tiene unas 3-4 oportunidades claras va a tener Liga de Quito en este partido y tendrá que aprovechar claro más que todo ahorita esperemos el juego de Liga de Quito tampoco es que se va a enfrentar a un equipo barrial o un equipo así nomás también es un equipo grande aquí en Ecuador creo que dará lo mejor tal vez el resultado para mí en este análisis no va a ser amplio si es que para mí Liga de Quito va a ganar 1-0 aquí en Casa Blanca y va a haber un partidazo o sea un partidazo de ir y vuelta de ataques de dominio del balón de River jugadas preparadas de Liga balón parado y esperemos que esto a nosotros nos favorezca pero mira yo de Liga de Quito te puedo decir que últimamente te he visto aún no llegan a tener esa confianza entre compañeros no compaginan en otras palabras no pueden descubrirse ellos mismos Junior Sonosa aún no se adapta aún no vuelve a ser Junior Sonosa que busca toda la hinchada de Liga que busca el mundo Liga más que todo no tiene volantes de recuperación que son muy ágiles como lo hacen Superes pues yo creo que Liga de Quito es un gran equipo si no te voy a corregir pero no creo que tiene esas virtudes como las que ya tiene River Plate bien trabajadas más que todo es un proyecto que viene Marcelo Gallardo formando desde hace muchos años y que le han estado dando frutos en el futuro pues Liga de Quito es un equipo nuevo como tú bien dices de acuerdo al anterior año Jefferson Morecuela era un jugador que mostraba otras cualidades grandes conexiones como el balón que armaba a sus compañeros que era muy estratégico y jerárquico que es lo que importa y pues en esta Liga de Quito no he visto jugadores de esa talla de Jefferson Morecuela y bueno hemos visto que tiene grandes contrataciones Liga de Quito pero no se adaptan aún a lo que es el fútbol ecuatoriano y peor creo que un partido contra River Play confiarles aún sería una estupidez más que todo para el mundo Liga confiarles a los nuevos este partido ¿tú qué opinas? o sea palabras fuertes decir que sería una barbarie declararles a los jugadores como como Matías Unido no declararles a los jugadores de Liga que se van a enfrentar a River Play y a bajarles el ánimo desde un inicio sabemos que Liga va a salir con todo sabemos que Pablo Repeto tiene cierto estilo de juego podrá perder ciertos partidos pero tampoco va a regalar el partido con River Play es por eso que ahora creo que más que nunca Liga de Quito tiene una cierta ventaja por lo que River Play se está jugando allá en Argentina sabemos ahorita también que el DIM le acaba de eliminar Atlético Tucumán Atlético Tucumán se quedó sin nada sin nada en este en este campeonato argentino y ahora va a enfrentarse en la última fecha a River Play ¿qué quiere decir eso? que para Atlético Tucumán ese partido es la muerte para River Play el partido a muerte es con defensa y justicia este fin de semana y con Liga de Quito y con Atlético Tucumán pero sabemos que el partido con Liga de Quito es el miércoles y van a llegar cansados a enfrentarse a Atlético Tucumán a la cancha de Atlético Tucumán y si es que no se plantean bien creo que Boca Juniors que también está peleando la Superliga va a ganar sus dos partidos y va a existir una final de la Superliga ¿qué quiere decir eso? que o bien se concentra River Play en la Superliga o bien se concentra en la Copa Libertadores pero si es que River Play con variantes si es que River Play es un club tan grande como es River Play va a ganar ambos y Liga de Quito va a salir Liga de Quito va a salir mal va a salir golpeada y capaz sea la última chance que nosotros teníamos de meter la cabeza en el juego esperemos que los guerreros algo los de Liga de Quito sepan enfrentar River Play para mí como te dije para finalizar este resultado para mí es 1-0 para Liga de Quito un partido duro venido pero esperemos que se pueda realizar bien pero bueno vos crees que van a jugar con variantes River Play pues Independiente del Valle acabó de ganar con variantes a Liga de Quito Independiente del Valle y River Play son equipos que más que todo son casi no son del mismo es imposible comparar a Marcelo Gallardo con Miguel Ángel Ramírez pero tienen casi el mismo esquema ya para cerrar este ciclo esta gran entrevista que nos estaba haciendo a un gran fanático de Liga Deportiva Universitaria de Quito claro yo como hincha de Liga de Quito más que todo siento la responsabilidad de defender a mi equipo yo creo que Miguel trabaja de Miguel Ángel Ramírez es grandioso contra el de Marcelo Gallardo que también es super grandioso tenemos la diferencia que Marcelo Gallardo tiene un presupuesto más amplio para contratar jugadores en cambio Miguel Ángel Ramírez muchas veces usa jugadores de aquí mismo de la cantera de su cantera de Independiente del Valle que están al nivel de jugadores como los del Flamengo por ejemplo que recién quedaron 2 a 2 no creo que sea un partido el de mañana por ejemplo miércoles sea fácil entre Flamengo e Independiente del Valle o la Recopa Sudamericana Independiente del Valle también va a salir con todo va a salir a atacar porque ahorita el fútbol ecuatoriano creanlo o no es superior a todo el nivel futbolístico de aquí de Sudamérica exceptuando a Brasil y Argentina que están en unos 3 escalones mucho más allá del fútbol ecuatoriano pero Ecuador ha superado a todos los otros niveles de fútbol aquí en Sudamérica bueno para mí espero que esta entrevista haya servido de algo sobre la realidad de Liga de River que pese a que River no supere en números en cifras Liga de Quinto tiene también su nivel de fútbol y va a mostrar algo diferente yo creo tú dices que va a ganar 1-0 bueno me toca a mí mi análisis del resultado más que todo yo creo que sacando una breve conclusión de todo este análisis que hicimos yo creo que va a ser un partido muy apretado yo creo que como tú dices River Plate no creo que descuide el campeonato que eso es lo que le falta a la vitrina de Marcelo Gallardo no creo que descuide yo creo que va Marcelo Gallardo a poner variantes en este partido yo creo que va a ser muy difícil el partido entre River Plate y Liga porque las variantes vos mismo sabes de River Plate son un jugador que es mejor que otro que a veces tiene mejor nivel entonces yo creo que Liga de Quinto no tiene que ir confiado a ese partido yo creo que si Liga de Quinto va confiado pudiera sacar un empate una derrota pero si Liga de Quinto como tú dices va puesto con mucha jerarquía va con el honor de llevar esa camiseta de Liga de Quinto con el peso de esa gran remera yo creo que Liga de Quinto lo gane igual 1 a 0 o 2 a 1 o tal vez haya un empate del 2 a 2 yo creo que River Plate tiene un gran equipo sabe muy bien jugar al fútbol y más que todo Liga de Quinto a veces últimamente en estos partidos que hemos estado viendo contra Deportivo Cuenca independiente lo halle no ha dado muy buena espina pues aún no llega a conciliarse como dije todos los jugadores de Liga de Quinto pues yo creo que River Plate ya tiene un gran proyecto hasta los jugadores que son suplentes entonces yo creo que puede llegar a empatar 2 a 2 o puede ganar Liga de Quinto con un mínimo resultado de 2 a 1 como tú dijiste pero poniendo esa garra esa jerarquía de un guerrero alto muchas gracias por la invitación y eso es cierto de este video amigos espero les haya gustado me apoyen con su like y su suscripción y me dejen saber en los comentarios si les gusta este tipo de videos que estoy haciendo invito a mi hermano como un invitado especial para el canal para hacer un análisis crítico en los comentarios yo los leo siempre y muchas gracias por el apoyo que me han brindado últimamente espero se suscriban espero me apoyen con su like gracias por ver mi video